Hola, vamos a continuar con el tarot de Egipcio. Vamos a hablar del jerarca. El rigor de la ley se asocia al número 5, nombre 5 sentidos en lo temporal, mutable, precedero, el aspecto mental, la naturaleza humana, la mente rápida, ágil, mentalidad expansiva, nuevas visionarias, ideas, espíritu inquieto, curioso, libre, viajero, aventurero, atracción por lo desconocido, ideas, espíritu inquieto, curioso, libre, viajero, aventurero, acción por lo desconocido, lo extraño, lo misterioso, capacidad de acción, enseñanza, filosofía, utilización, libertad personal, forma constructiva, cambios que traen frutos y crecimiento espiritual, correspondencia astrológica, mercurio en virgo, rige aspectos intelectual del hombre, el intelecto, el servicio práctico, reaccionado a la mente clara, lógica, capacidad de discernimiento, el juicio, el criterio, el sentido, el crítico, la fácil adaptación, los cambios de actitud para lo positivo, para la situación, en lo personal, la reflexión, la meditación antes de obrar, curiosidad mental, placer por el detalle, poder de concentración, corresponde a la quinta letra B, hay, divinidad, nombre todopoderoso, y plenitud del mundo, fácil creación del mundo, por el aliento de Dios, vivir en la existencia personal, la santidad, reconocimiento creador, manifestación de la providencia, silencio, contemplación, creación, arrepentimiento, misericordia, tolerancia hacia el prójimo, verbo, palabra, pensamiento, iniciación, oculta, acción, liderazgo, jerarquía, corresponde al Dios manifestador de un mundo por la forma, la ley, el padre, que gobierna el mundo temporal, la sabiduría, escrita, comunica la voluntad del creador divino, la vida del hombre animado, de la esencia que vive el cuerpo físico, el espíritu del ser, el principio mediador y los polos opuestos, la inteligencia divina, la potestad, la humana, la vida natural, el conocimiento del bien y el mal, simbología en el espacio superior, en el margen superior izquierdo, vemos la ideograma representado en el espacio cubierto, símbolo del alimento de la vida del monarca del hogar, este espacio superior central, se llama la luz cósmica, imagen de la fuerza espiritual, de la dimensión celestial, del resplandor divino, de la esencia de la creación del fuego, que simboliza la ayuda espiritual, la luz, el entendimiento, el amor, la universal, posible elevación humana y la iluminación del espíritu. En el plano abarcado del dios egipcio, Ampu, Anube, griego. Ampu era el señor de la metrópolis o ciudad de los muertos antiguos, cementerios egipcios, embalsamador de los dioses, encargado de guiar al espíritu de los fallecidos, al duat, inframundo o más allá, cielo inferior, situado bajo la tierra que iba en el alma de los fallecidos, donde debían deambular, sorteando malignos seres y otros peligros. La iluminación de la luna, valió el epíteto del príncipe de la luz, los conducía ante el dios Osiris, Asir o Usir en Egipcio, la fuera de juzgados, esta deidad del dios, la resurrección, precedía del tribunal, el juicio de los difuntos, denominado juicio de Osiris o juicio osiriano, amplio abajo. Previamente el lampo impunía sus manos sobre el difunto, que existía mágicamente en el corazón. Símbolo de actos pasados, terrenales, de conciencia, de moralidad, de fin, llevado al juicio, era pesado bajo vigilancia el llamado de las cuentas o corazones, protegidas tumbas, los cuerpos físicos del muerto, de los sacerdotes, encargados del embalsamamiento. Proceso del montón era la responder y extraer la pizera del difunto, y lo que valió el triunfo, que sobrevendrá el que... El género humano procurando su elevación, dice, la presencia del cuerpo humano, la cola, el felino, el símbolo, el aspecto primitivo, la naturaleza humana, el ser sublimado, la evolución del alma, la cabeza, la alusión, fuerzas sobrenaturales, color negro, color de la protefacción, cuerpo físico, color de tierra fértil, cuando el símbolo de la resurrección del centro que sostiene la mano derecha simboliza la conexión existente con el cielo y la tierra, la autoridad, el gobierno, la potestad, los espirituales, la expresa la libertad, las personas a atacar la ley divina, la capacidad que posee el hombre para la obediencia, la necesidad de seguir los dictados de la ley y el proceso ineludible de la evolución espiritual, la muerte entre los antiguos egipcios representada la separación del soporte material, elementos inmateriales, el ba, la fuerza anímica, el ka, la energía vital correspondientes al alma, necesario por el ba y ka, presente en el más allá, puede retornar el cuerpo físico, previamente momificado en la conservación del fin, conformar el af o el ser benéfico viviente elementalmente en el auru, paraíso, ampliado abajo, los antiguos egipcios creían, creían fivirentemente en la inmortalidad, el alma, la técnica, la permitía alcanzar la unión de dichos elementos de los muertos, textos funerarios del antiguo Egipto, puede traducirse al libro de la salida del día, el libro de la emergencia de la luz, el texto que conseguía, la serie de sortilegios mágicos destinados a asistir a los difuntos, a su viaje a través del Dua, a través de ayudarte de superar juicios Osiris para que pudieran entrar al Araú, además ayudarte a superar el juicio de Osiris para que pudieran entrar al Araú, un libro inducido del sarcófago, de la cámara sepulcar del difunto, de la progresión de la otra vida, en el momento de la muerte debe la desintegración de los Keperu, o los modos de existencia, rituales mágicos funerarios contenidos en el libro de los muertos, sería para reintegrar estos diferentes aspectos de la momificación del cadáver, preservada la transformación, el cuerpo físico, un chat, la forma idealizada de los aspectos divinos, la serie, el sortilegio, estaban destinados a pregrabar el cuerpo de la momificación, el LV, el corazón del muerto, considerado como un especial humano, el tenido aspecto, ser dotado de inteligencia, de protegidas sortilegios, el caso del corazón físico, también proteja el resultado del dañado, que se entregan los escarabeos, junto al cuerpo del reemplazarlo, el K, la energía vital, el otro componente, espíritus humanos, suponía la gota del principio inmortal de la vida, confería inmortalidad a cada hombre, incluso podía transformarse en un dios que hubiese merecido sus buenas acciones, darle la vida terrena y temporal, permanecía en la tumba del cuerpo muerto, aunque todavía perdurar, así la permanencia de la tumba del cuerpo muerto, del incienso, del agua, de la comida, para el fin de los difuntos, obsequiar dichas ofrendas, esto es el K, manejables que consumían su parte tangible, los sacerdotes, los familiares que incurrían estas ofrendas, los sortilegios, los libros, aseguraban la satisfacción del K, del REM, el nombre de los difuntos, constituía la individualidad, que perduraba en la existencia continua, que moría mientras el hombre fuese pronunciado, recordado ahí en el interior del cartucho, imagen de que pueda anulada, que contiene el hombre escrito en él, que protegía para sortilegios, un difunto, recordaba el propio del bala y fuerza anímica fallecida, en otros los momentos para el espíritu del hombre, se cortaba en los sortilegios, personalidad espiritual manifiesta en la vez de supervivencia de la muerte, un momento del fallecimiento, abandona el cuerpo, ascendía al cielo, la sepultura podía salir del día cada noche, ella alojaba el cuerpo que tiene la tumba, se comportaba como una especie de mediador, reino de dioses, dotado de la movilidad, en la sepultura, escupían estatuas del difunto, falsas para el bar, reconocer el soporte material, debía solicitar ambos componentes, el K y el B, eran disociables, se necesitaban uno al otro, la destrucción del cuerpo, implicaba la eliminación del bar, hecho que hacía que la momificación fuera imprescindible, finalmente, el seúb o la sombra del difunto, también poseía los propios sortilegios de su salvaguarda, estaban sodirada en una especie de propios sortilegios, en la entidad espiritual, y constituyente, la identidad de cada persona, el hecho evidente que nadie soma, tampoco puede existir la persona, de ahí, la creencia general que entendiera el seúb podría algo esencial de su personalidad, todos estos aspectos de personas se preservan, saciaban, recordaban, entonces el difunto podía vivir una forma de un espíritu bendecido, con poderes mágicos, que podía morar entre los dioses, el juicio de Osiris, era el acontecimiento más importante y trascendental en el difunto, como hemos dicho anteriormente, se celebraba un duad, una vez que el fallecido había logrado salvar los obstáculos del mundo inferior, la ceremonia celebraba la denominada sala pesada del alma, la sala de las dos verdades, el ampu depositado en el fallecido, sobre uno de los platillos, una balanza que era sostenida como la diosa mad, imagen de la rectitud, moderación del nivel físico y moral, la edad de la justicia, verdad, armonía, el orden cósmico, era contra pesado como la pluma de avestruz, el más situado en los ojos de los palillos de Osiris, el tono acompañado jurado compuesto de dioses de la cuarentena y dos jueces formulaban las preguntas al fallecido acerca de su conducta pasada, dependiendo de sus respuestas del corazón, disminuía y aumentaba el peso, había pecado el palillo que contenía el corazón, pensaba más si había sido un hombre justo, peso, peso igual que la pluma de la diosa mad de Yehuti, tof en griego, el dios de la sabiduría y de la escritura actuaba como un escriba sagrado, anotando los hechos y resultados del juicio, que después entregaba a Osiris, el cual dictaba sentencia en sí, veredicto, era afirmativo de Kai, influido en Shubá, podría encontrarse a su momia, conformar el Ak y vivir eternamente en el Aru, el término justificado, la justa voz, que designa la condición del fallecido, que pasaba por el éxito arrojado en el Amah, Amit, personificación de la venganza divina de la cabeza del cocodrilo, que parte delantera del león, el hipotálamo, la permanencia, la expectante debajo de las balanzas, celebración del juicio, llamaba devorado a los muertos, devorado en los corazones, y el alma de la muerte, el Amit, aniquilador del corazón, incluso del difunto, tras devorarlo, pues la justicia de los dioses es inexorable, ellos se denominaban la segunda muerte, suponía para el difunto lo que fuese concedido entre la UR, dependiendo de la condición inmortal de lo que perecía indefinidamente y dejaba de existir la historia de Egipto, amuleto de la vida, poder sobre el escarabajo, pelotero que representa al sol naciente, el símbolo de la resurrección, en muerte, quiero lo portaba, adquiría la portabilidad de resucitar y alcanzar la vida eterna, el Amit, también conocido como Amit, Amut, Amenem, Amam, presentó lo que los egipcios más temían, construcción un recordatorio para vivir en la ley del mat, y la necesidad de alejarse del mal, en el antiguo Egipto no fue considerado estrictamente una diosa, ni su imagen venerada, en el plano de, comprende el cartucho, en el plano inferior, dice, en el plano comprende el cartucho egipcio, que está por encima de la balanza del eje de los dos platillos, el cartucho egipcio protector formado como un acuerdo balada de los extremos anulados, los cartuchos empleados por la escritura jeroglífica representaban una cuenta anudada, rodeaba a la que contenía el nombre de la persona, a los faraones y las divinidades, y los protegían perpetuamente de defender a la protección eterna, a la eternidad, el infinito retorno, un claro simbolismo solar, que hace infusión al universo y todas las cosas del sol, circundaba como un ejemplo, el reino del faraón, en el Egipto, se utilizó como amuleto protector del rey, la balanza poderosa de las almas del juicio osiriano, los platillos representan la dualidad, los principios opuestos que conforman el hombre y el cosmos positivo y negativo, si bien y el mal, la luz, oscuridad, energía, construida y destructiva, el eje de la balanza, la imagen del equilibrio indispensable para evolucionar, advierte a través de los platillos el peso de los opuestos, la adivinación predice la situación tranquila, placentera, libertad, elección, prudencia, cautela, decisiones profundamente reflexionadas que conduzan al éxito, experiencias, enseñanzas valiosas, actividades dirigidas a las necesidades humanas, sentido de educación, ética, moral, espiritual, respeto por la fidelidad, relación, sentimentales equilibradas, matrimonio religioso, amor por el hogar, la familia, amistades sinceras, leales, protección, ayudas, sanos consejos, el esfuerzo del trabajo, el empleo consolidado, la tranquilidad representa la figura del padre, del hombre benévolo, del jefe superior, del médico, del maestro, del guía, y en posición invertida, predice obstáculos, limitaciones, emprendimientos, lucha eficaz por solucionar los problemas, impetuosidad, la irreflexión que conduce al fracaso, persona, falta de ética, moral, aislamiento, encierro, di uno mismo, de manera invertida, egoísmo, infidelidad, traición, relación sentimental, crisis, divorcio, legal, matrimonial, amistades falsas, engañosas, malos consejos, críticas, calumnias, personas queridas que se alejan, que perdemos la intensa nostalgia de vivir, anclado en el pasado, economía, empleo, inseguro, dificultad que impiden, dificultades que impiden los proyectos laborales, caída anímica, desequilibrio interno, desestabilización de la salud, fuentes del libro del tarot egipcio, de Viviana Robeira, estudios de mitología egipcia, basados en diferentes libros, bueno, hasta aquí no más, vamos a llegar por este audio, por favor, suscríbanse, regálenme un like, compartan, y decirles que en la caja de descripción, hay un link a Paypal, si quieren hacer una donación al canal, buen día, donde quiera que estén. Gracias.